Lo cierto es que en mi investigación, que luego fue publicada en el año 1990, en el Daniel Bosch, con el título La violación de los derechos humanos fundamentales como crimen internacional, establecía, digamos, el análisis de algunos de esos crímenes indiscutibles, tipificados ya entonces, de alguna manera, el genocidio, la majeje, la esclavitud, las formas contemporáneas de la esclavitud, pero identificaba otros crímenes como susceptibles de ser también calificados como crímenes internacionales, me refería a la tortuga sistemática, a la desaparición forzada de personas y también a las ejecuciones extrajudiciales, siempre y cuando, por supuesto, el Estado estuviera implicado en la comisión de tales crímenes. Por lo tanto, el tiempo ha pasado y, desde luego, yo creo que estamos a algo mejor que entonces tenemos una corte penal internacional funcionando desde el 17 de julio del año 2002, con 32 estados partes, tenemos tribunales internacionales especiales, en fin, en Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona, y, por lo tanto, tenemos una situación comparativamente mejor, indiscutiblemente mejor. Sin embargo, la lucha es larga y todavía queda mucho por hacer. Cuando escuchaba también a nuestro moderador, José Antonio Martín Palín, hablar sobre la vigencia de la declaración universal de los derechos humanos, no he podido tampoco dejar de recordar algo mucho más reciente en el tiempo, como ha sido una ponencia recientemente presentada, hace un mes aproximadamente, en un congreso en Canadá, en el que defendía precisamente que la universalidad de los derechos humanos es una cuestión, a pesar de que hoy está todavía discutida al principio de este siglo XXI, es una cuestión vigente. Y no es porque, más allá del derecho positivo o de los positivistas tecnópatas a los que ha aludido nuestro presentador, y, sin embargo, moderador, pues, la dignidad humana es precisamente el elemento básico, diferenciador, un principio ya instalado en el derecho internacional contemporáneo, como ya lo escribió un gran maestro, precisamente, en la Universidad de Sevilla, José Antonio Carbíos Arcebe, ¿verdad? Y esa vigencia de la declaración universal de los derechos humanos, a pesar de todas las dudas, los impugnadores, los relativismos culturales que acechan sobre ellas, es algo que debemos defender a toda cosa. Más allá, insisto, del positivismo recalcitrante, porque el derecho internacional es mucho más que los tratados. Efectivamente, estoy absolutamente de acuerdo con esa definición que ha dicho el doctor José Antonio Martínez. Bien, por lo tanto, mi intervención intentará establecer ese marco teórico de todo lo que hemos escuchado aquí por personas, insisto, que están muy apegadas a esa realidad y conocen de una forma muy directa estas cuestiones. La justicia transicional, digamos, que cubre un denso territorio que está entre el derecho internacional y el derecho general y que, como tal, suscita no pocos encuentros y a veces desencuentros entre internacionalistas y penalistas, a pesar de que tenemos un territorio común, ¿verdad? Alguien ha hecho referencia a esa cuestión con anterioridad. Pero que, en definitiva, se refiere a intentar dar respuesta a las reclamaciones de justicia derivadas, sobre todo, de dos escenarios, como son los regímenes autocráticos que han derivado después a regímenes democráticos, aunque con debilidad normalmente de las estructuras, digamos, democráticas surgidas, o bien que han surgido de un conflicto internacional, donde ha habido una gran cantidad de delincuantes, pero sobre todo una gran cantidad de víctimas. Cierto es que los procesos penales tradicionales, punitivos, por decirlo de alguna manera, no dan respuesta generalmente, o no dan una respuesta totalmente satisfactoria a estos escenarios tan complejos, tan masivos, precisamente, de violaciones tan masivas, como digo, sistemáticas de los derechos humanos. Y la verdad es que la aparición, como decía hace un momento, de esos tribunales penales internacionales, al menos ha ido en contra de la impunidad que sigue existiendo en este contexto en el que nos movemos a lo largo y ancho de este mundo. La verdad es que los procesos de los tribunales internacionales son generalmente muy costosos en todos los aspectos, en particular, como diré después, en el que se suscita ante la Corte Penal Internacional. Y además de eso, de que son muy costosos, generalmente se añade una dificultad añadida, como es la gran cantidad de delincuentes, como digo, y sobre todo de víctimas, a los que tienen que hacer, digamos, frente. Y que generalmente complica la situación para llevar a los máximos responsables de estas situaciones ante, digamos, las instituciones. Normalmente también, y aquí ha sido puesto de manifiesto, por reno completamente, aparece el fantasma de las amnistías, que no dejan de ser situaciones que favorecen la impunidad. Digamos, ignorando un principio general al derecho internacional, comento todo lo que ha dicho nuestro presentador hace un momento, que el Estado, en el modelo de derecho internacional contemporáneo, que sin embargo conecta muchas cuestiones con la escuela española de derecho internacional, la escuela de Salamanca, Francisco de Victoria, etcétera, etcétera. Precisamente en este nuevo contexto del derecho internacional, digámoslo así, de esa manera, el Estado está obligado a perseguir las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. No es algo que está dentro de su jurisdicción doméstica. No. No es algo frente a lo cual se pueda alegar el artículo 2 de 7 de la Carta de Naciones Unidas. No. Es una cuestión que trasciende las fronteras internas donde se producen esas violaciones sistemáticas. No por otra cuestión o además de por otras cuestiones, por el hecho de que atentan a la dignidad humana y como tales atentan también a la comunidad internacional en su conjunto. Por lo tanto, el Estado está obligado a perseguir esas violaciones masivas y sistemáticas. Y si no lo hace, incurre en responsabilidad internacional. Dentro de este escenario de la justicia transicional en el que nos movemos en esta mesa, es verdad que la cuestión de las comisiones de la verdad a las que luego se hará referencia en otra de las mesas que nos seguirán a lo largo de estos días, suscitan precisamente la atención prioritaria como una realidad que pone en práctica la justicia transicional. Y ciertamente fue en los años 80 como decía Lodera cuando se pusieron en marcha estos procedimientos y que intentan dos finalidades diferentes. Unas veces lo que hacen es presentarse como una alternativa a la justicia penal y en otras ocasiones se presentan como algo complementario a la justicia penal. De hecho, las definiciones que se han propuesto y no voy a entrar en eso, sobre todo porque Heimer y Friemann han estudiado de una manera muy intensa este fenómeno y han establecido una serie de factores que definirían a esas comisiones de la verdad, pues por ejemplo que analizan las violaciones de los derechos humanos en un periodo acotado, limitado y que no analizan hechos aisladamente considerados sino que lo que analizan son los llamados patrones de abuso y que además son comisiones o bien establecidas o autorizadas por el Estado donde se han cometido y que no son en absoluto órganos judiciales porque aunque tengan también función investigadora carecen de los poderes que generalmente corresponden a este tipo de tribunales y una cuestión muy importante las comisiones de la verdad no se limitan a revelar los hechos acontecidos sino que establecen un relato que va mucho más allá de la cuestión de revelar los hechos en los que tienen un papel protagonista precisamente de las víctimas esa es una cuestión fundamental cierto es que entre la gran tipología de comisiones de la verdad porque entre las 37 más o menos identificadas pues las hay de naturaleza diversa algunas no estudian los hechos digamos o acaecidos en el pasado reciente ahí tenemos la comisión de Corea del Sur por ejemplo que está analizando precisamente los hechos acaecidos en los antiguos de los 50 en la provincia subcoreana de Genku que precisamente se llevaron ahí una serie de atrocidades en la llamada lucha anticomunista por lo tanto no ser retrotrae a unos hechos del pasado reciente sino a unos hechos acaecidos en el sexto principio de la década de los 50 en otros casos las comisiones de la verdad por ejemplo la de Sudáfrica que se estableció en el concepto de los 95 y que es la más conocida porque pone el acento precisamente en la reconciliación pone el énfasis en la reconciliación basada sobre todo o inspirada o instigada por el obispo de Esmortitud y también la llamada cultura que da una cierta digamos base a toda la filosofía que promovió esta comisión precisamente analizando los años oscuros de la Panjaer en Sudáfrica y que además tenía una competencia que otras comisiones que la verdad no tienen como la de poder otorgar amnistías individuales en otras ocasiones lo he dicho también las comisiones de la verdad complementan los tribunales penales internacionales me estoy refiriendo por ejemplo al caso de Sierra León claramente complementario la comisión que se realiza una comisión de la verdad del tribunal de las abuelas del tribunal penal internacional más allá de que estas comisiones de la verdad presentan puntos fuertes y puntos débiles que serán realizados como digo con posterioridad por lo tanto no voy a entrar en esa cuestión sí que quiero resaltar la cuestión de que hoy por hoy en el derecho internacional las comisiones de la verdad no tienen un estatuto jurídico internacional en el actual insisto derecho internacional nos tenemos que remontar al informe Joanet de 1997 sobre la impunidad que fue presentada a la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas y también al informe del secretario general de Naciones Unidas presentado en el año 2004 en las que se identifican más de 30 comisiones de la verdad y en el que se define y se identifica precisamente y se hacen recomendaciones en el sentido de que no se concedan amnistías en el marco de esas comisiones de la verdad pero insisto es una cuestión que no quiero extenderme porque será objeto de desarrollo posterior lo que sí quería analizar de una manera más exhaustiva es el papel de la Corte Penal Internacional en la justicia restaurativa de las víctimas porque he dicho anteriormente que hay un cambio en la consideración de la violación de los derechos humanos como algo que importa solo a los Estados y es una cuestión doméstica eso cambió y eso está bien establecido en el Derecho Internacional Contemporáneo he dicho al principio y además de eso también ese cambio que se ha producido tiene en cuenta en consideración de una manera prioritaria los intereses de las víctimas de una manera insisto prioritaria porque se trata de poner en parcha procedimientos que trascienden lo que se llama la justicia penal punitiva estandarizada para poner atención precisamente en otros procedimientos llamados restaurativos y hay que decir que el Estatuto de la Corte Penal Internacional reconoce ambas funciones a la Corte la función de justicia punitiva por un lado pero también la función de la justicia restaurativa y esa es una cuestión que identifica y que de alguna manera constituye una novedad del Estatuto de la Corte Penal Internacional si lo comparamos con otros tribunales penales internacionales como es el de la de Yugoslavia o como es el de Ruanda concretamente esa novedad esa singularidad del Estatuto de la Corte Penal Internacional se manifiesta en dos ámbitos primero en la participación en los procedimientos de las víctimas y en segundo lugar en la reparación del ámbito en este segundo ámbito no podemos centrarnos tanto porque la perspectiva nos falta perspectiva desde el momento en que el Tribunal Penal Internacional de la Corte Penal Internacional pues tiene un recorrido bastante breve y por lo tanto no hay suficiente perspectiva para analizar la cuestión de la reparación de los reglamentos más allá del caso de Urbana del año 2012 en relación con la República Democrática del Córdoba pero lo que sí podemos centrar nuestra atención de una manera digamos más integral es respecto de la participación en el procedimiento hay que decir unas breves consideraciones sobre el Estatuto que como he dicho se fue firmado en el año 1998 un 17 de julio que entró en vigor de conformidad con su artículo 126 el 1 de julio del año 2002 y que actualmente forman parte o son partes de este Estatuto de Roma 122 estados todos ellos miembros de Naciones Unidas menos uno las Islas U que no son miembros de Naciones Unidas y entre ellos digamos hay que destacar que al margen de que hay miembros de todos los continentes es el continente africano con 34 estados o 27 América Latina o 25 los grupos de estados de Europa occidental y otros estados asociados los que tienen más números de partes no quiere decir que Asia no tenga tiene evidentemente partes como también tiene Europa oriental pero en un número inferior a estos tres grandes grupos de estados y quiero decir también en este sentido que hay significativas ausencias porque 137 son los estados signatarios que firmaron el estatuto pero he dicho hace un momento que solo 122 son estados partes por lo tanto hay un número de estados que firmaron el estatuto pero no lo han ratificado con tanto menos mal que el artículo 123 del estatuto establece que entrará en vigor al sesagésimo día después de haber sido depositado el sesagésimo instrumento de ratificación aceptación aprobación o adhesión porque hay nada menos que 31 de los 137 signatarios entre los cuales están por ejemplo Estados Unidos Israel Rusia que a pesar de haber firmado el estatuto no lo han ratificado pero hay también más de 40 estados miembros de Naciones Unidas que ni siquiera lo han firmado y bueno Chea India Turquía a la día saudí son algunos ejemplos más que significativos una vez elegidos los 18 magistrados y el fiscal en el año 2003 la corte empezó a funcionar siendo la primera situación analizada con relación a Uganda y posteriormente en el año 2004 también con relación a la República Democrática del Poco quiero decir que hasta ahora son ocho situaciones las que la corte penal internacional está analizando a partir de todas las posibilidades que el propio estatuto en su artículo 13 establece es decir estados parte cuatro completamente República Democrática del Congo República Centroamericana Mali y también el estado de Uganda son los cuatro que han seguido esta día dos a partir del Consejo de Seguridad respecto de estados que no son partes en el estatuto me refiero a Tartus y Libia y otros dos que fueron analizados por iniciativa propia del fiscal completamente son los casos de Kenia y de Cotihuahua por lo tanto tenemos una tipología muy diversificada en esos asuntos en total son 18 asuntos porque algunos de esos casos por ejemplo de la República Democrática del Congo ha dado lugar a seis asuntos o cinco en el caso de Darkwood por lo tanto por ahí son los 18 asuntos a los que hago referencia y quiero comentar en ese sentido que no es verdad que solamente se han referido las actuaciones a estados sudafricanos a estados africanos quiero decir porque la fiscalía de la corte inició exámenes preliminares respecto de otras situaciones Afganistán por ejemplo Colombia Georgia también Irán Nigeria o República de Corea y que han sido tres casos completamente en los casos de Venezuela de Palestina y de Irán donde la corte penal internacional decidió no proceder a una investigación en estos tres asuntos que acabo de decir por lo tanto es verdad que las actuaciones de la fiscalía no se han limitado solamente a estados del continente africano pero si es verdad que los asuntos objeto de investigación se refieren exclusivamente a estados situados en el continente africano lo cual ha llevado a la asamblea de la unión africana a manifestar de alguna manera de una manera digamos pelada soterrada pero de una manera claramente deducible su disconformidad con esta situación es decir que sean solo los estados africanos los que serían sometidos a la corte penal internacional a lo cual convendría decir un argumento en contra que podría decir bueno es que la corte penal tiene un carácter complementario es decir si ustedes hablen procedimientos internos en los estados correspondientes pues entonces ya si ponen en marcha procedimientos judiciales nacionales ahí se acabó la historia bien avanzando un poquito ya rápidamente por el tiempo que me queda quiero comentar muy brevemente que tradicionalmente el derecho internacional se ha preocupado por la sanción de los que han cometido crímenes internacionales más que por la situación que daban las víctimas eso si echamos vista a los convenios del derecho internacional humanitario lo veremos claramente porque no contienen normas sobre reparación de víctimas tan sólo puntualmente reconocen el derecho a indemnizaciones de guerra por el país de su propia nacionalidad por lo tanto ha habido en las últimas décadas un cambio considerable en esta visión digamos del tema porque se ha impuesto para el más sobre todo también a nivel doctrinal lo que llamamos la justicia restaurativa o reparadora en el sentido de que no solamente hay que tener en cuenta y poner en manifiesto las insuficiencias de la llamada justicia retributiva o punitiva exclusivamente sino que los procesos restaurativos lo que sirven es precisamente es para identificar los supables pero también establecer ese relato para las víctimas también establecer digamos la oportunidad para ellas de conocer las consecuencias y sobre todo para la comunidad en su conjunto adoptar digamoslo así medidas de prevención de cara al futuro yo creo que eso es muy importante porque normalmente no se da en otras en otros en otros marcos y precisamente el carácter voluntario de los procedimientos digamos restaurativos tanto del delincuente como las víctimas es lo que digamos podría constituir una de las claves del éxito en cualquier caso se trata de una respuesta flexible un resultado restaurativo que persigue a su vez una finalidad educativa educativa para todos y que los valores de la rehabilitación de la reinserción de la reparación no solamente económica más allá más allá de la educación económica pero también la prevención y sobre todo la promoción de distintos valores es lo que diríamos serían los factores que identificarían este tipo de justicia restaurativa bien podemos decir más allá de otras cuestiones que podríamos entrar como la estrategia que se adoptó por la Corte Penal Internacional en el año 2006 que constituye precisamente un documento destinado a la fiscalía precisamente para diseñar su política con las víctimas y que establece unos principios generales que resaltan precisamente la importancia de las víctimas en los procedimientos podríamos decir que de manera muy esquemática y conclusiva hasta ahora el papel de la Corte Penal Internacional las distintas posibilidades que ofrece el Estatuto de participación de las víctimas en los procedimientos no responden a los valores de la justicia restaurativa a pesar de que como he dicho al principio el propio Estatuto reconoce que además de la justicia punitiva debe haber una justicia reparativa o restauradora o restaurativa y que por lo tanto esa también es una función de la Corte Penal Internacional ¿Por qué no es así? Bueno es así o no es así porque básicamente estamos ante un proceso penal de carácter punitivo destinado a identificar a los culpables y a sancionarlas más allá de esos otros valores de la justicia restaurativa que he comentado hace un momento y hay que decir también que la participación de las víctimas en los procedimientos de la Corte Penal Internacional está siendo muy costoso muy costoso en todos los aspectos lo he apuntado al principio muy costoso también económicamente pero también en la dinámica de la propia Corte Penal Internacional porque está llenando de trabajo a la Secretaría a la Fiscalía y a las salas eso quiere decir que de alguna manera habría que cambiar eso y que no es una crítica contra la participación de las víctimas en el procedimiento no es eso sino que habría que ajustarlo a los fines de la justicia restaurativa como acabo de decir y precisamente la Asamblea de los Estados parte en el Estatuto en dos documentos en las dos últimos periodos de decisiones los años de 2011 y de 2012 ha incidido precisamente en esa necesidad de revisar la estrategia sobre las víctimas por parte de la Fiscalía en definitiva y ahora sí para terminar se trataría de ampliar las competencias de actuación del Estatuto para incorporar procedimientos restaurativos de manera autónoma o de manera complementaria a los procedimientos estrictamente punitivos eso habría que hacerlo cambiando el marco jurídico del propio Estatuto la cual cosa no es fácil es muy complicado porque hay que establecer un procedimiento de enmienda y adicionalmente se podría también pensar en incorporar un protocolo adicional al propio Estatuto insisto en la complejidad de ese procedimiento de ese íter pero en la conveniencia también porque en definitiva los valores de la justicia que han estado bastante mucho más en conexión con lo que acabo de hacer referencia a las víctimas también ese relato la comunidad la prevención y sobre todo los valores que predica el derecho internacional el verdadero ley cotido del derecho internacional que es precisamente la estabilidad la paz y la seguridad internacional nada más muchas gracias ahora con el tiempo solo nos lleva encima teniendo en cuenta los usos horarios de nuestro país que una economía se está bien cambiando pero no lo consigue y creo que es habitual cuando uno queda para comer y quedamos a las dos y media luego tenemos media hora para intervenciones que no quiero iniciar sin antes también dar un agradecimiento a la profesora y a Juan Manuel por darme esta oportunidad porque en este momento aprende mucho más de lo que uno puede transmitir y por tanto es gratificante como el objetivo del curso universitario es la participación de los alumnos empezaremos de atrás hacia adelante y si por allá atrás hay alguna persona que quiera formular alguna cuestión lo más concisa posible buenos días a todos muchas gracias por sus intervenciones me quería plantear una cuestión tratando de que